Según un estudio realizado por un investigador de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en un análisis estadístico en referencia a temperaturas que abarca más de 60 años de registros diarios de la Comisión Nacional del Agua y de la propia Estación Climatológica de la Unidad Académica, se ha encontrado la presencia del cambio climático en la entidad, el cual es bastante marcado ya, compartió César Higareda Romero. El investigador de la Casa de Estudios Sinaloense detalló que este análisis de años que abarca tres marcadores, que son las décadas 60, 70, 80, 90 y los 2000, el análisis gráfico arrojó que las tendencias en relación a temperaturas solo en la ciudad de Culiacán son bastante severas y al alza a partir de los últimos 20 años, desapareciendo prácticamente los inviernos. A partir del año 2000 para acá, las temperaturas mínimas no rebasan los 14 grados en promedio, en los 60 y en los 70 eran de 8, 10 grados, o sea 4 grados menos. Eso para en un espacio de tiempo tan corto, pues es bastante alarmante el incremento en temperaturas, prácticamente los inviernos han desaparecido y no es nada más una cuestión local. Ahora bien, dijo, si se describen las horas de calor, es mucho más alarmante. Nosotros hemos realizado un conteo de los días por encima de 40 grados y estos dos últimos años se han roto todos los récords, o sea, la cuestión acá está en que el número de días con temperaturas por encima de 40 grados ahora sí que se ha desbordado. En ese sentido, añadió que como Facultad de Biología, esta situación cobra relevancia, ya que para los ecosistemas la ausencia de frío representa un gran problema, pues dependen de bastantes horas de frío para poder funcionar y llevar a cabo los procesos reproductivos, por lo que dijo que esta situación es a considerar, pues se avizoran años severos. Universidad Autónoma de Sinaloa